En Esmeraldas, Policía Nacional ejecutó operativo antidencuencial en el sector Voluntad de Dios. Permitieron ubicar a un individuo presunto integrante de un grupo terrorista, en cuyo poder se le encontró una sub-ametralladora, 10 cartuchos sin percutir. Compromiso incrementable de la Policía Nacional con los esmeraldeños. Gracias por ver el video.